Manifestantes provenientes del municipio de Cozolacaque bloquearon las principales calles del centro histórico de esta capital, exigiendo a gritos la pronta atención del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Gerardo Buganza Salmerón y de Erick Lagos Hernández, secretario de Gobierno, a quienes les demandan la pronta solución de sus problemas en cuanto a infraestructura carretera, la cual se vio dañada por los desastres naturales que golpearon esa zona y a decir de los manifestantes se comprometieron a reparar con recursos del Fondem. Mira, de este año estuvimos aquí el 7 de febrero, el 7 de febrero estuvimos en la oficina de la CIOP, venimos acá, ellos bajaron a Cozolacaque el día 12 de febrero, de ahí quedaron ellos que el 12 de marzo se comprometían a respondernos sobre todos los trabajos que teníamos, jamás volvieron a aparecer hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Estamos aquí respaldando nada más que al pueblo de Cozolacaque, porque realmente no lo han atendido, les hacemos mención de los años 2009-2013, las obras del Fondento ya no pueden salir, los caminos son las únicas vías de comunicación para ellos, viene, se aproxima nuevamente la temporada de lluvias y lo que no hicieron antes de las lluvias ya no lo van a hacer después. Y además de eso que han venido de compromiso en compromiso, minuta en minuta y no han cumplido nada. Entonces son varios caminos, son la gente que está aquí, son representantes de las comunidades, son comisiones que nombraron las comunidades para que vinieran a demandar la atención en cuanto a la rehabilitación de caminos, la construcción de caminos, porque hay caminos que van a ser totalmente de asfalto y que hasta ahorita no se ha visto nada. Empezaron a trabajar con uno que le están poniendo una carpeta de 3 centímetros, ¿para qué? Para que en la primera lluvia se vaya. Entonces exigimos pues que estén las autoridades correspondientes aquí atendiendo la demanda de los ciudadanos. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.